La Biblia menciona a la gran ramera en el libro de Apocalipsis. Según Apocalipsis 17, la gran ramera es descrita como una mujer que se sienta sobre muchas aguas. Ella representa una ciudad poderosa y corrupta que ha ejercido influencia sobre los reyes de la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis 17. 3 a 6, él me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es importante tener en cuenta que la descripción de la gran ramera se utiliza en un contexto simbólico para representar la corrupción y el poder maligno de una entidad o ciudad en particular. No se refiere a una persona específica, sino a una representación simbólica de un sistema que se opone a Dios y su pueblo. La Biblia describe algunas cualidades de la gran ramera en el libro de Apocalipsis. Estas cualidades nos ayudan a entender su naturaleza y su influencia negativa. Aquí hay algunas de ellas. 1. Lujuria y promiscuidad. La gran ramera es descrita como una mujer que se adorna y se viste de manera lujosa, y que está involucrada en la fornicación espiritual. 1. Apocalipsis 17.4.2 2. Corrupción. La gran ramera está llena de nombres de blasfemia, lo que indica su falta de reverencia y respeto hacia Dios. También se menciona que está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17.3-4.3 Persecución y violencia. La gran ramera es acusada de estar ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, lo que indica que ha perseguido y derramado la sangre de aquellos que siguen a Dios. Apocalipsis 17.6-4. Poder político. La gran ramera es descrita como una entidad que ha ejercido influencia sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17.18 Es importante recordar que estas descripciones se presentan en un contexto simbólico y se refieren a un sistema o entidad que se opone a Dios y a su pueblo. No se refieren a una persona específica, sino a una representación de la maldad y corrupción en el mundo. Apocalipsis 17.4-7. Apocalipsis 17.7.